hola a mi canal otra vez hoy vamos a empezar con voy a hacer este vídeo basado en el maquillaje que uso uso varios varios tipos de maquillaje diferentes tipos de maquillaje este es uno de ellos es el infalible pro matte del l'oreal yo soy el tono 104 golden beige la verdad me gustó mucho este producto es muy bueno vi en un vídeo he visto a varios youtubers que usan este y pues lo traté y si está muy bueno otro que uso también es este este lo acabo de adquirir es del es con natural de milani muy buen producto te deja el o sea te deja el maquillaje muy bien y luego trae esta brochita que te lo puedes poner para ponértelo en tu cara pero para mismas nomás lo uso para un tan juntarme el maquillaje y luego ya ya lo me la hago con la esponjita pero si es muy muy bueno es muy duradero a ese maquillaje otro es el 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 bb cream muy muy bueno y luego trae el sunscreen entonces es perfecto este yo digo que si lo voy a comprar otra vez es muy buen maquillaje para para el día el día a día otro es el web en wild este cabrón del web en wild la verdad no me gustó mucho se cae muy muy fácil y luego está muy hoy el limo y es muy aceitoso otro que tengo también es otro del web en wild bb cream este es 8 en 1 3 sunscreen entonces dice que es cancillo concior más el eventón prime bright and hydrate control oil básicamente es 8 en 1 que quiere decir que trae am de trae todo lo que ocupas en un es de la verdad todavía no lo he tratado está nuevo pero cuando lo trate los dejo saber luego también tengo este del cabrón que es el advanced gradients del web que es con olay ingredientes la verdad no me gustó cuando me lo puse me no sé si el tono no no me quedo o si es el producto pero lo tuve que mixtear con el de l'oreal con ese y entonces si me gustó pero este la verdad no lo vuelvo a comprar luego tengo el del fit el fit me del maybelline matte poreless yo soy en el tono 112 natural ivory si me gustó nada más que lo mixteo también con ese o con el bb cream del el pero si es buen producto también tengo este de neutrogena healthy skin liquid makeup with titanium dioxide en sunscreen si me gustó soy en el tono soft peach 50 pero también como les dije lo mismo yo lo hago mix con el bb cream del el oeste lo real también tengo el mac ah pero la verdad del mac no me gusta porque es no siento muy pesado en mi cara muy pesado también tengo este del mibling ah es mica pero yo lo uso como para hacerme con tour o o cancillo pero también es bueno me gusta mucho y estos son los maquillajes que yo uso son la verdad si son buenos pero si me dan a escoger mi favorito viene siendo el de l'oreal infallible y el de milani muy buen producto este de milani tenía escoger ese well well que es el concealer y makeup del milani pero trate voy a tratar dije voy a tratar este y luego ya pues si me gusta compro el otro así que si voy a adquirir el otro pero muy buen maquillaje pues esto es todo por hoy ah no miren aquí está otro que uso es el del meibulline dream fresh bibi it's bibi cream 8 en 1 beauty balm skin perfecter y lo uso al día a día también es muy bueno me gusta mucho ese y ese muy bueno ya casi se me va a acabar pero yo creo que si si compraría otro de esos ah pero bueno ahora si ya es todo por hoy ah mi próximo vídeo ah voy a hacer es lo que vamos a hacer miren vamos a primero vamos a empezar con les voy a enseñar todos los productos que yo uso y luego ya ah voy a hacer vídeos de cómo me maquillo y cómo me desmaquillo y las técnicas que yo uso ah pero mi próximo vídeo lo quiero hacer de de either de lipsticks de mis brochas o del cuidado de mis brochas o la mascara que uso las eyelashes o los productos que uso para limpiar mi cara o a ver es primero estoy intentando lo así como les dije soy nueva en esto así que déjenme saber qué piensan denle like para que así pueda pueda poder expandir y subir más vídeos gracias gracias